Tenemos la madera, obviamente vamos aprendiendo, vamos empezando, pero con todo el apoyo que tenemos del equipo y de ustedes, yo sé que las cosas pueden ser diferentes. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen buen día. Y como lo dije y lo reitero nuevamente, queremos solo servir. Estamos aquí para servir y estamos contentas. Esperamos su apoyo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, representantes del Partido de Encuentro Social, directivos, invitantes que le acompañan, medios de comunicación, fórmula de ciudadanas que van a ser presentadas en este momento. A nombre del 01 Consejo Electoral Distrital del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, les damos la más cordial de la bienvenida. El cuarto protocolario de presentación de nuestras candidatas, la candidata Natalia García Fernández y Gaby Regalado. Que es la propietaria y suplente. Pues muchas gracias por recibirnos, pues aquí las tienen, son excelentes elementos y aquí está el documento que le queremos entregar. Perfecto, don Luis. Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, el Comité Distrital del Partido de Encuentro Social le informa que nuestra dirigencia nacional, de acuerdo a la normatividad del marco legal, el día 26 del presente, presentó en la Ciudad de México el registro ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la documentación respectiva y la relación que amparan las presentes candidaturas propietarias y suplentes a las diputaciones federales. Por este primer distrito electoral federal, nuestro partido solicitó el registro como candidatas a la Diputación Federal, a las ciudadanas Natalia Giselle García Fernández como propietaria y a Gabriela Regalado Fuentes como suplente. Bien, agradecemos su presencia, las palabras del directivo del Partido de Encuentro Social, la presentación de las candidatas o Natalia Giselle García Fernández y Gabriela Regalado Fuentes como la fórmula que presenta este nuevo partido político. Creo que es una oportunidad para nosotros los jóvenes también para decir que tenemos mucho que dar, que estamos conscientes de la realidad, que no porque somos más jóvenes somos más y más adultos. Yo creo que tenemos muchísimo, muchísimo por hacer por México. Yo quiero una realidad distinta. Quiero un México con valores, algo como lo que vivía cuando era más niña a lo mejor. Va a ser algo difícil, pero vamos a poner nuestro bonito de arena y vamos a trabajar mucho para que suceda aquí mi compañera, yo, todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. No solamente vamos aprendiendo, vamos empezando, pero con todo el apoyo que tenemos del equipo y de ustedes yo sé que las cosas pueden ser diferentes.